Música En el día de hoy, el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorí, compuesto por la Unión de Junta de Vecinos, el Bloque de Cuesta Blanca, la Federación Campesina Mamatingó, el Felabel, la Federación de Estudiantes, y el Falco. Hemos convocado a esta rueda de prensa después de un análisis de más de dos semanas con pausa donde vimos la situación que está viviendo la República Dominicana y en particular San Francisco de Macorí. Hemos estado observando que las autoridades hacen anuncios sin tener nada concreto, hablan de qué van a hacer y las obras que ellos encontraron que estaban ya iniciadas prácticamente están estancadas. Y podemos citar el asunto del Hospital de Especialidades que casi con cinco años quedó iniciado y ellos con casi tres años siguen igual. Y aunque digan que se va a inaugurar en este año, eso es mentira, porque hemos evaluado con ingenieros amigos esas obras y prácticamente van como en un 50%. Amén, de que aquí no se ha iniciado ni se habla de la Plaza de la Cultura, aquí no se habla de lo asfaltado, la construcción de los sectores como la Altagracia, los jardines y todos esos sectores que están en Cuesta Blanca, pero tampoco se habla del asfaltado ni de la construcción de las calles del sector Olimpia. No se habla de la construcción de las calles de los espínolas, de Madeja, de la Loma en Mate y todas esas zonas que están intransitables, ni decir de los sectores que hay en Vitervalle. Y que nosotros, junto con todas esas organizaciones, hemos determinado que primero en Vitervalle debe iniciarse el sistema cloacal con una planta de tratamiento en esa zona antes de continuar lo que ellos están haciendo de tirar asfalto sobre asfalto. En ese sentido, hemos visto toda esa situación de precariedad que vive este pueblo y hemos decidido convocar una serie de actividades que iniciarán el miércoles primero con un piquete hacia el ayuntamiento por el abandono que presenta este pueblo de parte de ese ayuntamiento. Después iremos anunciando otras actividades como preparación para una huelga que ya tenemos convocada para el día 7 y 8 de marzo. Las autoridades se han buscado esto, las autoridades han montado este llamado que desde este momento empezamos a preparar y a montar para el día 7 y 6 de marzo porque entendemos que este pueblo no puede seguir con los brazos cruzados y ellos deben entender que ya la magia del engaño, la demagogia, este pueblo se ha cansado. En ese sentido, llamamos a todo el pueblo, a todos los sectores comerciales, choferiles, sindicales, chiriperos, a que nos unamos con el propósito de sacar a San Francisco de Macorí de este olvido, de este abandono y de la demagogia que tienen las autoridades contra este pueblo. Lo repetimos, llamamos para el día 7 y 8 de marzo a huelga y el primero iniciamos con las actividades con un piquete hacia el ayuntamiento a las 10 de la mañana partiendo de la libertad con Papio Olivier. Continuaremos, valga la redundancia, anunciando otro tipo de actividades para que entiendan que este pueblo está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias por ver el video.